¿Qué hacer? Ya sé que a la hora de la despedida Ya sé que te adora, ya le sangra la herida De vacío me quedo, ten mucho cuidado Camina sin miedo, vuelve pronto a mi lado Te extrañaré, día y noche mi amor te aseguro Te esperaré, porque es tuyo este amor tierno y puro Te extrañaré, pues sin ti queda grande la cama Te esperaré, porque yo soy quien tanto te ama Te extrañaré, día y noche mi amor te aseguro Te esperaré, porque es tuyo este amor tierno y puro Te extrañaré, pues sin ti queda grande la cama Te esperaré, porque yo soy quien tanto te ama No te espera, porque yo soy quien tanto te amo Te extrañaré, porque yo soy quien tanto te amo Te extrañaré, porque yo soy quien tanto te amo Gracias.